¿Cuál es el mejor contorno de ojos para mujeres de 60 años? Es la pregunta que en este artículo tratamos de responder a propósito del cuidado de una de las áreas de la piel que suele ser la gran olvidada de nuestra rutina de belleza. A menudo nos centramos en hidratantes y serums para el rostro, obviando la importancia de cuidar el contorno del ojo, cuya piel requiere unos cuidados específicos. Más aún, cuando hablamos de una piel madura, ¿cuál es la mejor crema dermatológica para contorno de ojos? La piel del contorno del ojo es más fina que la del resto del cuerpo y, por tanto, más susceptible de sufrir irritaciones. De hecho, la piel de los párpados es tan delgada que deja entrever los vasos sanguíneos, por lo que, cuando no descansamos bien, aparecen las ojeras. Por eso los productos diseñados para tratar esta zona con piel fina y seca, deben proporcionar un extra de hidratación e incluir ingredientes con propiedades descongestivas para mejorar el aspecto de la ojera, como la cafeína. Además, las cremas que apliquemos en el contorno del ojo han de tener un pH específico que preserve el equilibrio de la zona y evite la irritación ocular, ya que la probabilidad de que el producto entre en el ojo es muy alta por la cercanía. Muchos de los productos hidratantes destinados al contorno del ojo suelen contener vitamina K, un ingrediente liposoluble que contribuye a mejorar la circulación sanguínea y ayuda a aliviar las rojeces para mejorar el aspecto de la ojera, que es más efectivo para quitar las arrugas del contorno de ojos. La piel del contorno del ojo está sometida al constante movimiento del parpadeo, y por eso es uno de los primeros lugares en donde se manifiestan las arrugas finas. Es por eso que resulta imprescindible mantener la piel de esta zona bien hidratada y elástica. Y es que además la piel de los párpados contiene menor cantidad de glándulas sebáceas, por lo que es un área más seca y menos grasa, con un pH fisiológico es ligeramente más alto que el resto de la cara. Por eso las hidratantes de rostro no suelen valer para el contorno del ojo. Así, al igual que ocurre con la piel del rostro, ingredientes como la vitamina C, el retinol y el ácido hialurónico son interesantes. Para combatir las arrugas y reforzar la hidratación del área del contorno del ojo. Asimismo, los activos iluminadores y que funcionan contra las manchas, vitamina C y retinol incluidos, son aconsejables en los casos de ojeras oscurecidas por el fotoenvejecimiento. Cómo evitar el envejecimiento del contorno de ojos. Puesto que se trata de un área con tendencia a la sequedad, es importante tratarla incluso desde antes de que aparezcan los primeros signos de la edad. Cómo aplicando el contorno de ojos como cuarto paso de la rutina facial, siempre después de la limpieza, el tónico y el serum y antes de la hidratante facial, tanto de día como de noche. En cuanto a las bolsas bajo los ojos, se producen cuando se acumula grasa o líquidos en esta zona, ya que la piel se transparenta y se distiende. Es un problema difícil de combatir con cremas, y es una técnica quirúrgica, la blefaroplastia, la más indicada para tratar el exceso de piel o grasa en los párpados. Los mejores contorno de ojos para mujeres de 60, con cafeína y contorno de ojos Total Eye Lift de Clarins deja la piel alisada y la mirada iluminada. Además, reduce las ojeras y las bolsas, nutre la piel y fortalece las pestañas. Un auténtico todo en uno. Los mejores contornos de ojos para mujeres de 60, con ácido hialurónico. El contorno de ojos Yaluron Filler de Eucerin rellena las arrugas más profundas desde el interior. Además estimula la síntesis natural de ácido hialurónico. Los mejores contornos de ojos para mujeres de 60, con vitamina E. El contorno de ojos Advanced Night Repair Eye Supercharged Gel Cream. De este el oder difumina el aspecto de las ojeras en dos semanas y reduce las líneas de expresión. Cuenta con una doble acción contra los radicales libres y un gran poder iluminador. Los mejores contornos de ojos para mujeres de 60, con vitamina C. El contorno de ojos C-Bit de Sesderma cuenta con una potente fórmula. Antioxidante con vitamina C de última generación para que penetre en las capas profundas de la piel. Funciona como blanqueante y antiarrugas. Los mejores contornos de ojos para mujeres de 60, con retinol la crema de C. Entorno de ojos Total Age Correction de Lancaster cuenta con una doble acción anti-envejecimiento e iluminadora gracias a la tecnología de ADN y al complejo bi-retinol. Previene manchas oscuras y reduce la hinchazón y las ojeras. Los mejores contornos de ojos para mujeres de 60, con hialurónico y cafeína. El contorno de ojos Mineral 89 de Vichy combina las propiedades. Altamente hidratantes del ácido hialurónico con el agua mineralizante de Vichy y la cafeína pura. Los mejores contornos de ojos para mujeres de 60, con retinol vegetal. El contorno de ojos Dermabsol-Weautermale de Avene actúa como anti-inflamatorio y anti-ojeras sobre todos los signos del envejecimiento de esta área. Contiene polifenoles, vacuchiol, retinol vegetal y agua termal entre otros ingredientes. Ideal para ojos sensibles. Los mejores contornos de ojos para mujeres de 60, con retinol y cafeína. El contorno de ojos Dermatológico Antiedad Intensivo Redermic. R. La Roche-Posé reduce la apariencia de las arrugas, las líneas de expresión y la hiperpigmentación gracias al retinol. Además contiene cafeína para una acción antifatiga. Apto para los ojos sensibles. Los mejores contornos de ojos para mujeres de 60. Multicorrector El contorno de ojos NCEF Reverse Eyes de Filorga promete resultados visibles en 7 días gracias a su acción multicorrectora, arrugas, firmeza, luminosidad y ojeras. Permite un aspecto relajado, alisado, firme y visiblemente rejuvenecido. Los mejores contornos de ojos para mujeres de 60, para bolsas y ojeras El contorno de los ojos All About Eyes de Clinique reduce las bolsas, ojeras y líneas finas de expresión. Su textura en gel crema ligera permite mantener el maquillaje de ojos intacto. Los mejores contornos de ojos para las mujeres de 60, 96% Origen Natural Este tratamiento intensivo es una buena elección para todas. Las mujeres que necesiten prevenir o combatir los signos de la edad, y preservar la juventud de la mirada. Su fórmula, 96% de Origen Natural, está enriquecida con 13 potentes extractos de plantas. Funciona tan bien que las lectoras lo consideraron el mejor producto anti-edad en los Premios Clara de Belleza 2021 por su eficacia. Contra los signos de envejecimiento en el contorno de los ojos.